Hoy Nancy, de verdad, los niños de Carabobo, las niñas de Carabobo y todos nosotros te agradecemos este esfuerzo que has hecho durante década y media para que este programa permanezca vivo, un programa tan lindo y tan bello de buscar a todos los niños y las niñas en las comunidades para poder también en diciembre darle no solamente su regalo de Navidad, sino decir a todos ellos, a su familia y al resto de los niños del Estado que estamos haciendo lo que humanamente podemos hacer para tratar de que a ellos siempre se les dé lo más importante que tiene que tener un niño, Es amor, amor, paz y felicidad Orgullosa de que este programa se haya extendido por 15 años, tenemos que agradecer por supuesto a Dios Todopoderoso de permitirnos su presencia, de estar en su casa en el día de hoy, gracias al padre Francesco Cortiñón también, que es el padre de esta hermosa iglesia de San Antonio, gracias también al artista plástico Francesco Santoro por esta hermosa obra Guinness que se encuentra aquí en esta iglesia, para todo el disfrute de los caraboboños y de los que vengan a visitarnos, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro que en el día de hoy hacemos una entrega importante de instrumentos a la Fundación Niños Simón, a través de la comunidad china, a todos por supuesto el tren ejecutivo, a los alcaldes, a las primeras combatientes, a todos los que pudieron aportar en el día de hoy, lo más importante es poder dar, ese efecto de dar nos regocija, nos da felicidad. Me siento muy feliz por lo que me dieron y estoy muy alegre por lo que me dieron. Hoy la pasé muy bien, me regalaron muchos regalos y feliz Navidad. Siento feliz hoy por todos los regalos que me dieron. A la ronda vamos a empezar, porque ya las Pascuas se van a acabar, porque ya las Pascuas se van a acabar.